¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja esta jornada. Era su primera práctica de rugby y falleció. Llegó sin vida al Hospital Padilla. Un adolescente de 15 años murió luego de desvanecerse mientras entrenaba junto a sus compañeros de división en Lince. Este triste episodio ocurrió cerca de las 19.15. Según los primeros datos aportados por testigos, a los pocos minutos de haber empezado la actividad física de su primera práctica de rugby, Tomás Álvarez cayó desvanecido al suelo y pese a los intentos de reanimación, llegó sin vida al Hospital Padilla. El paro sería subsanado y suspendido. En realidad hay un principio de acuerdo entre Buta y Etat. Los sindicalistas se reunieron con la Cámara que nuclea a los empresarios del transporte público de pasajeros y en este encuentro los dueños de las empresas comunicaron que depositarán los jueves los fondos del sueldo de julio y el extra de 17.000 pesos en la cuenta de los trabajadores. Como siempre, nuestra invitación. Sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.